al secretario general de la Asamblea Nacional, Álvaro Salazar, dar lectura al pedido de cambio del orden del día. Una solicitud que ha presentado el asambleísta Elías Hachero, quien se encuentra ya en el uso de la palabra. Permítame expresar un cordial saludo a ustedes y a todos quienes siguen esta sesión por los medios de comunicación, redes sociales, y en especial al pueblo de la provincia de Pastaza, al quien represento en esta curul. Permítame adicionalmente exponer la realidad fundamentalmente en la que vive nuestro país. No de hoy, sino de un tiempo atrás. El Ecuador arrastra una difícil situación económica que se vio doblemente complicada con la llegada de la pandemia ocasionada por el COVID-19 y las medidas gubernamentales de confinamiento adoptadas para hacerle frente a la crisis sanitaria, la que ha producido no sólo el estancamiento del desarrollo del país, sino una profunda crisis económica, social, sanitaria, sanitaria y ética como resultado de una correcta e inmoral administración de los fondos públicos, lo que hace que se constituya en un deber moral de la Asamblea Nacional su contribución pragmática y visible al ahorro de los fondos públicos que se designan, entre otros, y servicios suntuarios y servicios suntuarios y servicios suntuarios a quienes somos sus asambleístas. al respecto, al respecto, apelo a la comprensión de ustedes, compañeros asambleístas, para que en ejercicio de nuestra propia responsabilidad personal de demostrar que somos solidarios con las necesidades de ahorro que tiene el país y aprobemos este cambio del orden del día que he solicitado a fin de que se apruebe el proyecto de resolución para que la Asamblea Nacional coadyuve a las políticas de ahorro y austeridad en el gasto público del servicio de voz y datos que proporciona la telefonía celular al respecto, en el año 2017, la legislatura gastó alrededor de 721 mil dólares por este servicio, por lo que calcula que el costo actual ascendería a cerca de un millón de dólares anuales, pues a más del servicio se incluye la provisión de equipos celulares, tablets y otros accesorios. Un servicio que considero, todos tenemos la posibilidad de pagar y lo que es más, que los equipos informáticos, computadores, laptops, tablets, celulares y hardware en general, que se han dejado de usar, han sido dados de baja, sean donados a las instituciones de educación inicial y educación básica del sector público de las provincias fronterizas previo al cumplimiento de los requisitos y la ley. Compañeros, compañeras, cuento con su apoyo y pongo de testigo en este pedido que realizo al pueblo ecuatoriano que está observando nuestras acciones permanentemente. Muchas gracias.